Estudian la supervivencia del coronavirus en una mascarilla. Hace dos semanas hablábamos de un primer estudio que evaluaba la supervivencia del SARS-CoV-2 en distintas superficies. Ahora se suma otro para poder entender aún más a esta pandemia. De lo que estamos seguros es que el coronavirus tiene distintos rangos de vida según la superficie y ahora estudiaron su presencia en mascarillas quirúrgicas. ¿Cuánto tiempo puede durar? Según las evidencias de los científicos de la Universidad de Hong Kong, puede estar presente en una cantidad infecciosa detectable hasta 7 días después de la exposición. Aunque para los investigadores la exposición fue directamente aplicando el virus con una pipeta en un ensayo de laboratorio. Además se confirmó que este sí puede verse afectado por la temperatura. Por ejemplo, a los 4 grados Celsius este es altamente estable, pero es sensible al calor en cuanto a su actividad por los 70 grados Celsius. Recuerda que para quitarte la mascarilla, según los consejos de la OMS, debes removerla por detrás sin tocar la parte delantera de la misma. Desechala inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Chau.